Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, que nos recuerda ya cada día que se aproxima la fiesta navideña. Bueno, qué bonito está todo, Marbella, San Pedro, todo iluminado, qué bonito. Nosotros pondremos también imágenes algunas de la iluminación entre espacio y espacio, que queda muy bonito y que, claro, una vez al año hay que brillar, como esas bombillas, como esas luces que alumbra la ciudad. Vamos a dar comienzo con los temas de actualidad, como hacemos toda la semana y es habitual, siempre en esta línea de dar a conocer cosas bonitas, música, inauguraciones, de todo un poco, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con música. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el jazz? Bueno, pero este jazz no es el jazz que acostumbrábamos antes a escuchar, que era este jazz largo, bueno, para el que le guste, pues estupendo, pero el que no estábamos acostumbrados. Por esto es acostumbrarse, el oído se acostumbra y son acostumbrarse a una música, a otra, a escucharla y que cada vez que escuchamos las cosas, pues igual nos gusta más, ¿no? Y otras cosas, pues nos gusta menos, ¿no? El jazz, yo como lo recordaba de hace tiempo, ¿no? Era pues como mucho de música, de saso, de guitarra y tal, pero poco de canción, ¿no? Y bueno, pues ahora hemos asistido recientemente, o se está haciendo todos los sábados, en Torremolino, en Benalmádena. Y es el rincón asturiano, que es típico por su gastronomía y sus maridajes. Esta vez vamos a maridar esa exquisita comida con música, y la vamos a hacer con música de jazz. Jazz, buenísimo. Tenemos a una cantante que era Cisnero, Ana Cisnero, que nos delitó con unos temas así como muy brasileños y que, bueno, pues estaba acompañada del saxofonista y de un guitarrista excepcional que ella misma había elegido y que gustó muchísimo. Se me está teniendo mucho éxito y lo van a seguir haciendo, excepto los días, claro, estos típicos de Navidad, fin de año, pero luego lo volverán a retomar. Nos lo dicen en una entrevista que hemos tenido con el propietario del restaurante y también con ellos mismos, que lo hemos podido entrevistar a esta gran artista y que nos ha encantado conocerlo. Así que empezamos con este tema relacionado con la música y que ya veréis, que os va a encantar. Y sé que voy a amar, por toda mi vida voy a amar, en cada despedida voy a amar, desesperadamente. Y sé que voy a amar, por toda mi vida voy a amar, en cada despedida voy a amar, en cada despedida voy a amar, en cada despedida voy a amar. En cada ausencia tu voy a chorar, pero en cada vuelta tu has de pagar, en cada vuelta tu has de pagar, lo que esta tu ausencia me causó. Y él sé que voy a sufrir, en toda despedida, de vivir la esperanza de vivir, Palavra Teo, por toda mi vida 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 Te dije que sé que voy a amar por toda mi vida Y sé que voy a llorar, a cada ausencia tu voy a llorar Mas cada volta tu has de apagar O que esta tu ausencia me causó Y sé que voy a sofrer, a terna desventura De vivir, a esperas de vivir al lado teu Por toda mi vida A esperas de vivir al lado teu Por toda mi vida A esperas de vivir al lado teu No, 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 no Estamos acostumbrados a hacer unas catas maridadas muy bonitas en el rincón asturiano. Lo que sí nos estamos acostumbrados a asistir a conciertos de jazz tan maravillosos como lo que estamos asistiendo esta noche. Y así que, bueno, los artistas le han dado las gracias a Manrique y nosotros también queremos hacerlo, porque es una noche, va a ser inolvidable. Manrique, enhorabuena, qué bonito. Gracias. Yo había escuchado a Ana en varios de los vídeos que hay, sobre todo en YouTube, con muchísimas visitas y con muchos artistas que conozco, pero tengo que decir que lo que hemos escuchado no se parece, vamos, superan un 80% a lo que se escucha. Te das cuenta de hasta qué punto el sonido en los ordenadores y en los teléfonos móviles te defrauda. Es que yo no sabía que tú cantabas tan bien, ¿vale? Estoy, tengo los pelos de punta desde que empecé hasta a cantar. Estoy muy contento de que hayan venido a este noveno o décimo concierto del ciclo. ¿Continuar el mes de diciembre? Sí, continuará. Lo que empezó siendo un ciclo de siete conciertos para celebrar nuestro quince aniversario, allá por el mes de... empezamos en septiembre, al final se ha convertido en una demanda de continuar y continuar y ya no podemos vivir el sábado sin jazz. Es que ya tenemos que hacer jazz el sábado y distintos tipos de jazz. Para los que no están tan familiarizados con el jazz, el jazz no es solo eso aburrido que algunos tienen en mente con canciones que duran 20 minutos y que a veces solamente los artistas, los músicos, lo disfrutan y lo entienden. Vemos que el jazz es mucho más y puede tomar la forma de la bossa nova, la forma del fado, la forma del swing y que vamos a seguir, que tenemos ya tres actuaciones más para el mes de diciembre y dos más para el mes de enero. Algunas de ellas con gente tan tan importante como Ana Cisneros, Carlos Pino y Enrique Oliver. Bueno, aquí en tu casa hay mucho arte, no solamente por la gastronomía, sino por todo lo que podemos disfrutar en él. Los clientes son los que ponen el arte aquí. Nosotros abrimos las puertas y el arte entra. Así es maravilloso también, todo lo que te cocina, Enrique, felicidades. Bueno, gracias. Intentamos hacer una cocina rica, regional, de raíz y agradecemos que la gente lo valore. Además es nuestra temporada, ahora con el frío, con la lluvia, nuestros platos de carnes rojas, las faves, ese tipo de platos pues tienen más cabida quizá que en el verano, ¿no? Sí, es verdad. Te invito a todos a venir. Con esa carta maravillosa. Esperamos que muchas personas vengan a disfrutar también del ya y de la gastronomía. Muchas gracias por atendernos, como lo hace siempre, Manrique, porque de verdad estamos siempre aquí. Un placer. Sabéis que siempre sois bienvenidos aquí. Gracias. Bueno, nos vamos con Ana Cisnero un ratito. Gracias, Manrique. Bueno, a Ana Cisnero también felicitarla porque de verdad que su estación ha sido maravillosa. Mira que no estamos muy acostumbrados al ya porque ya viene de otros países y el ya aquí en España es complicado, ¿no? Ana Cisnero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Pues sí, nos viene de bastante lejos. Lo que pasa que gracias también a las tecnologías pues es verdad que se ha acercado más al resto del mundo, ¿no? Porque antes para conseguir un disco pues tenía que traértelo a alguien si viajaba a Estados Unidos y ahora pues te metes en cualquier Spotify o cualquier otro programa de esto y ya tenés acceso a toda esta música. Entonces hay grandes músicos en el mundo, ¿no? De jazz, gracias a que pueden acceder también a esta música y estudiar con ella. Bueno, es verdad que los músicos los eliges tú, ¿no, Ana? O sea, por ejemplo, en este espectáculo que hemos visto esta noche y que todavía nos queda otra parte por ver, ¿tú has elegido si quieres presentarlo? ¿Quién son también? Sí, he trabajado mucho con los dos. Lo que pasa que este formato sí que es verdad que es bastante reciente. Me apetecía hacer pues un poco más homenaje a la Bossa Nova porque también es una música, la música brasileña me apasiona, tanto como el jazz. Y quería pues hacerle más un monográfico a esta música y así en un formato muy íntimo y muy acústico como es guitarra y saxo, ¿no? Recordando a Stangex, por ejemplo, que solía acompañar a, pues a Stulirberto, o él y Regina y, bueno, un poco la guitarra también es, vamos, indispensable, ¿no? En esta música. Sí, un equipo estupendo, Ana, pero es que tu voz es maravillosa. No sé si has estado en Brasil o has estado en países que te has formado. ¿Cómo ha sido tu formación? Bueno, yo he vivido en algunos países, entre ellos Dinamarca, allí trabajé con músicos y estudié también con músicos de allí. Y luego, pues estuve viviendo cinco años en Barcelona, también me formé allí como cantante y ya pues he vuelto de nuevo aquí a mi tierra. Y, bueno, pues sigo también estudiando, aprendiendo de músicos tan buenos como Enrique, como Carlos. Y también doy clases de canto en una escuela, o sea, tengo varios proyectos y compongo canciones, bueno, siempre estoy inventando cosas y, porque los músicos es que nos apasiona. ¿Se te emociona también el jazz con otro tipo de música? Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo concretamente no hago este tipo de fusión, pero la música brasileña está muy presente en el jazz. Se ha fusionado, Stangets, de hecho, fue uno de los que llevó esta música a Estados Unidos y de ahí fue esa fusión, ¿no?, cómo empezó a desarrollarse. Y sí, otros estilos, la música latina también se fusiona con el jazz, el funky, todo. ¿Tú te quedas con el jazz y con el blues? A mí me gusta el swing, me gustan los standards, las canciones que se cantaban, como decía antes, en los musicales de Broadway, de ahí viene todo el repertorio de standards, de jazz. Me gustan las historias y contarlas. Son historias muy bonitas, que ahora, bueno, quedan un poco desfasadas en esta época, pero a mí me encanta volver, recrearme un poco y transportarme. Me encantan las historias, si me quieres contar alguna, yo estoy encantada de escucharlas. Bueno, casi todas tienen el tema principal, que es el amor, el desamor, más bien, y hay unos toques muy machistas, por así decirlo, ¿no? Ahora a lo mejor no se compondrían canciones así, pero es como, pues, mi hombre me deja y ya no tengo nada, mi vida no tiene sentido, ¿no?, o cosas así. Sí, eran muy dramáticas, pero tenían pasión, ¿no? Ahora quizá, bueno, pues, se compone de otra manera. En el terreno, o sea, hablando del amor, hay otro tipo de, igual, de estética o de mentalidad. Conservador, ya, ya no somos tan conservadores, ¿no? Claro, cambia, los tiempos han cambiado, es normal, es normal. Sí, evolucionando con la vida y con los tiempos. ¿Cuáles son los temas más demandados, que siempre te exige el público que los cante, ¿no?, porque hay veces que sí, que hay temas que, bueno, por muy pesado que te parezca, a lo mejor, porque tú tienes un gran repertorio, que siempre quieran los mismos, ¿no?, y eso pasa. Sí, bueno, muchos de los temas que cantaba Fran Sinatra, por ejemplo, ¿no?, Fly Me to the Moon, es uno de los temas que me piden mucho, y Bossa Nova, pues, ya veis, Corcovado, es un tema, o el Seiki Bojamá, de Caeta Noveloso, son estándares que son más conocidos, y, bueno, siempre los llevamos en el repertorio, porque, ¿por qué no?, ¿no?, vamos a tocarlos, y son temas preciosos, también. Enhorabuena, felicidades, esperamos que Andalucía, el jazz, el blues, esta música, con tantísima... Bueno, quería agradecer a Manrique, por supuesto, porque, como he dicho, antes hay pocos espacios donde el músico puede desarrollar su arte, y como él decía, no es lo mismo escuchar en YouTube o en MP3, que hay que venir en directo, y lo que se transmite en directo no... Y los músicos necesitamos de espacios así, y la verdad es que estamos muy agradecidos de que Manrique haya tomado esa iniciativa de hacer música en su local, y que se extienda un poco por otros locales, que sería bonito organizar un festival de jazz en Menalmádena, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes avisarme? Que yo me apunto. Pues, por supuestísimo que sí. Muchas gracias, que enhorabuena. A vosotros, gracias. 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 Estamos en fecha ya casi en víspera de navidad ¿qué mensaje darías a todo el mundo en general? Bueno como mensaje navideño querría que la gente fuera lo más feliz posible. Nosotros es lo que intentamos hacer cuando cuando recibimos aquí a nuestros invitados a nuestros clientes hacer que ese rato sea especial distinto que vivan una experiencia a veces quizá que olviden ese otro mal rato que han pasado durante el día sobre todo mucha felicidad a la gente que es importante porque ser feliz ya comprende tantas otras cosas que sobra decirlas. Siendo felicidad esta parece todo completado ¿no? Pues yo te deseo también lo mejor para ti Manrique muchas gracias por tu hospitalidad una vez más en tu casa y bueno pues felices fiestas y felices entrada de año que según tiene la agenda la veo pero que muy bien. Gracias. Gracias a vosotros Pepe, Elena por desplazaros desde tan lejos sabemos el esfuerzo que hacéis y informar a todos los fieles que tenéis en aquella zona sobre lo que hacemos en Benalmádena que de vez en cuando se escapan algunos. Para venir a tu casa no hacemos ningún esfuerzo yo creo que venimos ahí solo ya. Gracias. Gracias. Buenas noches. Prepara tu Navidad en Carrefour porque tenemos la más amplia oferta en productos frescos, frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos y una gran selección de artículos para que disfrutes de estas fechas, decoración, regalos, electrónica y todos los juguetes que imaginan tus hijos. Las mejores marcas te esperan en nuestras tiendas a los mejores precios. La Navidad como tú quieres en Carrefour. En tus centros de Estepona, Mijas y Torremolinos.